208 toneladas pesa el misil balístico intercontinental más grande del mundo. El Satán 2, que Rusia, en medio del contexto bélico con Ucrania, va a probar, sobre todo sobrevolando el Polo Sur. Esos son los planes que, al parecer, tiene el país, según la Agencia Estatal de Noticias. Se espera que en diciembre el Kremlin ponga en servicio de combate el primer regimiento equipado con este poderoso misil. A pesar de que las pruebas del arma nuclear intercontinental todavía no concluyeron, Vladimir Putin parece decidido a demostrar la capacidad de su arsenal nuclear para intimidar a Occidente. TAS, la Agencia Estatal Rusa de Noticias, informó que incluso con pruebas de desarrollo de vuelo truncadas y asumiendo que todos los lanzamientos sean exitosos, se requerirían varios lanzamientos adicionales, incluyendo aquellos sobre el Polo Sur. TAS, la Agencia Estatal Rusa de Noticias.